Con la amplia participación de pequeños productores organizados, mañana empieza la feria AgroCompás en la Plaza de Nariño. A partir de las 9 de la mañana en la Plaza de Nariño, vamos a concentrar a más de 60 asociaciones de productores que están transformando y están generando valor agregado en sus productos aquí en el departamento de Nariño. Estará presente el presidente de la Agencia de Desarrollo Rural, Carlos Gechen, quien asumirá el liderazgo de una rueda de negocios con empresarios nacionales y regionales. En el marco de la feria vamos a realizar una rueda de negocios. Hemos invitado a empresarios nacionales y a empresarios locales para que hagan negocios con nuestros productores.